hoy en día hay un grupo de gente que tienen el espíritu de asada todo lo jalan para donde ellos todo lo quieren todo lo desean todo lo anhelan en un demonio que solamente a dar para su lado y dame y dame y dame y dame y dame todo lo quieren por amor a dios y que demonio es no quieren bendecir al prójimo no permiten que la bendición sople no permite que la bendición se expanda todo es para ello aún quieren más de lo que su capacidad pueda poseer y por eso al final terminan de arribado destrozado sin fe sin esperanza y sin nada porque tienen un espíritu de sanguijuela lo único que saben decir dame 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 nunca preguntan qué necesitas nunca preguntan en qué puedo ayudarte nunca pregunta cómo lo puedo hacer a tu favor no todo lo que ellos hacen es esto jalar para mi lado lo mío lo mío y lo mío por eso es que nunca prosperan por eso es que al final siempre le va mal mire qué diferencia entre la asada y el rastrillo la sala solamente ala para su lado pero el rastrillo cuando tú lo sopla él deja y también toma hay gente que necesitan ser libres porque todo lo quieren todo es para ellos ellos son tan endemoniados que no permiten que las cosas soplen para los demás son expertos poniéndose como mur y como pared para que nadie pase a veces en la vida necesitamos convertirnos en puentes para que otros pasen otros sean bendecidos sean prosperados que la bendición llegue a los demás pero hay gente que todo es para mí para mí para mí no piensa ni en sus hijos óyeme bien están tan poseídos que ni en sus hijos ni en mamá ni en papá ni en hermano ni en primo ni en familia todo yo 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 y yo hay un problema por eso me encanta una historia acerca de un amigo llamado bon y otro amigo llamado van van se encuentra con bon y van le dice a bon bon cómo estás dice bon me siento triste dice van pero qué te pasa bon contesta lo que pasa que hace cinco meses se murió mi abuelo y me dejó de herencia dos millones de dólares dice van guau pero bon sigue diciendo pero hace dos meses también murió mi papá y me dejó un millón de dólares dice van guau bon sigue hablando y hace un mes murió mi mamá y me dejó quinientos mil dólares dice van guau y le dice van pero entonces porque tú estás triste porque esta semana nadie ha muerto o sea que él quería que la gente siguiera muriendo para que le sigan dejando herencia porque todo lo quieren eso es un problema eso es un peligro ese tipo de persona que todo lo quieren todo lo hagan para donde ellos no piensan en nadie ni en mi hijo ni en mamá ni en papá ni en tío no piensan en familia son egocéntrico es un problema serio que si usted está en esa necesita liberación porque fíjese como el ejemplo que le daba esto jala solamente pandemí 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 eso fue lo que le pasó a lot lot jaló tanto para donde él y pensó tanto en él que terminó en sodoma y en gomorra sin embargo abraham como era como rastrillo dijo no hay problema no vamos a pelear si tú que ojalos llano yo cojo la montaña no hay problema sin embargo el otro fue para a sodoma y a gomorra es un peligro esa gente que son egocéntricos que no piensan en nadie todo lo quieren para ello todo lo quieren acumular y al final no gozan nada al final se quedan sin pito y sin flauta y dando lástima por eso la biblia enseña una historia poderosa de una persona que compró almacén y guardó y guardó y guardó y guardó y guardó y almacenó tanto y después dijo alma mía alégrate alma mía gózate porque todo eso es tuyo todo eso es tuyo quizá tenía en el banco popular en el banco reserva en banín en todos los bancos alma mía alágrate de tantos millones de euros y de dólares y sabe dijo le dijo pero este es un loquito viejo él no sabe que la muerte viene por él esta noche y todo lo que ha conseguido de quién será de quién será a veces nos matamos tanto por acumular por acumular por acumular por acumular y no gozamos nada termino y concluyo con esta historia verídica de una persona que viajó a eeuu trabajó 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 cuatro empleos no tenía tiempo para dios no tenía tiempo para dedicárselo a dios ni a la familia tenía tres empleos de día de tarde y de noche ya decía de la única forma que para y me voy a mi país me voy a mi país es cuando yo pueda juntar un millón de dólares resulta que trabajó años y años consiguió a juntar un millón de dólares cuando fue a su país se puso mala cuando va al médico un cáncer cuando fue en los tratamientos y químicos que la terapia que le daban resulta que gastó más de un millón de dólares y al final murió y no gozó nada cuál es la esencia de la vida gozar de la bendición de dios ser bendecido y bendecir a los demás y ese espíritu diabólico de sanguijuela y yo y yo hay que soltar y ser como el rastrillo bendiciones dios te bendiga y nunca olvide que seguimos caminando con dios se se de